Y pues bueno chicos, antes de comenzar con este video, solo quiero decirles hola Y pues bueno, solo quiero avisarles de que ya pasó un año de que se creó Memes Prox Así que, pues, gracias por seguirnos apoyando a los poquitos que nos siguen apoyando Y pues bueno chicos, ojalá y sea un año todavía mejor Y pues bueno, hay que seguir echándole ganas para poder revivir este canal Así que pues bueno chicos, comencemos con los memes Como cuando el papá de mi novia le prohíbe salir conmigo y la castiga y le dice Ah si, pues ya tengo quien me defienda Hija de fruta, no hombre, ahí metiéndome todo el desmadre Ahí nomás porque quiere salir conmigo y yo No hombre, tranquila, tranquila, primero hay que llevarnos bien con los papás Y ya después hablamos de ese pedo Porque si no, capaz si me obligan a hacer algo que yo no quiero Como cuando mi novia subió una foto y dice Lo que me importa no es el físico, sino los sentimientos Chale, mejor dime, ya mejor dime que no me quieres morra Ya mejor dime que estoy bien picho, eso ya andas conmigo por lástima ¿Quién esperaba que fuera el proto de la secuela de Nanatsu no Taisai? No hombre, el hijo del Meliodas y la Elizabeth Ah, pero ¿Quién es el proto de la secuela de Nanatsu no Taisai? ¿Quién es este vato, güey? Yo no me he leído el manga así que yo no sé quién es este compa Los errores te hacen más fuerte Yo después de pensar que Hatsune Miku tenía anime No hombre, vato, yo al chile una vez sí, una vez sí llegué a pensar que tenía anime Oye, y no sería mala idea que le hicieran No, no, al fin y al cabo este ya es una figura de que Ha sido muy representativa por años, güey Sábado de fiesta, no hombre, despidiéndote de todos Porque vas bien tranquilo a una party bien tranquila Ah, pero domingo en la madrugada No hombre, bien desmadrados Me recuerda a mí el sábado pasado Yo bien tranquilo con mis compas ahí Bueno, con mis primos y un compa Yendo según a trabajar, este, a una fiesta De repente, este, ¿cómo se llama? Resulta de que son las 7 de la mañana Y venimos de regreso con dos cabrones bien pedos A partir de ahora, cada vez que vean un corazón mío en sus publicaciones Quiero que me imaginen así No hombre, bien ligador ahí de que Hola chiquita ¿Qué tal? ¿A qué hora sales por el pan? El último es un huevo podrido Yo y mis amigos a los 6 años ¡Córrele, carnal! ¡Córrele! ¡Córrele! Yo no quiero decir un huevo podrido ¡Córrele, güey! El encargado de la montaña rusa La estatura mínima para subir es de 1.60 El vato que pide menos de 1.60 ¡Che, requisitos mensos! ¡Nambre! Este, pues capaz si sales volando, carnal Así que mejor sí toma en cuenta tu vida Porque aunque según pienses de que no te pasa nada Si te subes chiquito, güey ¿Qué tal si te sobra espacio en el asiento, güey? Y cuando menos te das cuenta ya estás volando en el cielo Como cuando esperas un lindo regalo Y te dicen que ya estás grande para recibir uno ¡Nambre! Así que chiste, carnal Yo al chile, yo ya mejor no me haga nada entonces Que no inviten a nadie Al fin y al cabo ni me van a dar regalo nadie Así que ya no me haga nada Yo me pongo gel antibacterial El 0.01% de los gérmenes ¿Por qué sigo vivo? ¡Nambre! Es que se compa ese germen, güey Ese germen fue el más mamadísimo El más poderoso El que sí aguantó todos los madrazos Nadie Yo contestándole el chido a mi amigo Después de dos meses ¡Ja, ja, simón! ¡No, hombre! Al chile, sí, carnal Pero yo no me tardo dos meses Yo me tardo si acaso una semana máximo Un personaje ficticio No puede motivarte a ponerte mamado ¿El personaje? ¡No, hombre! Estos personajes ahí con cara de Ellos me inspiran a ser mejor A estar maumadísimo Mi amigo que solo ve anime Mi otro amigo que solo ve anime ¿Yo que leo el manga? ¡Hay que callar a este spoiler! ¡No, hombre! El chile, sí, carnal Yo les doy spoilers A más no poder Para que Para que Para que se queden sin ganas Ahí de que No, hombre El ship que tanto querían Al final muere O tanto O cosas por ese estilo, vato Para que se decepcionen de la vida Eichiro Oda Reveló el final de One Piece A un niño Como último deseo Oda luego de cambiar el final Era bait, bro No, hombre Pasado de lanza, vato ¿Te imaginas, güey? De que le cambia el final Y de repente Cuando ya acabe One Piece Este... Aparezca ahí de que El, 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 el mangaka Eichiro Oda Ha sido asustado O matado Por un fantasma El cielo resplandece A mi alrededor Ah, el opening De Dragon Ball Z Ah, hombre Bien, happy birthday to you Ah, pero Ay, no Yo no voy a mencionar esto Vato Me van a poner en amarillo El video Y yo quiero dineros Evil Naruto Yo nunca fui como tú No, hombre A ese Naruto Si le valdría madres El que lo ande malestando Desde que estaba chiquito Y odiaría la aldea Y la destruiría Ese Naruto Si me gusta Matrillerilero Como cuando eres hombre Y vas subiendo las escaleras Pero delante de ti Ayuda la minita Usando minifalda Efectivamente El suelo Está hecho de suelo Bueno, en mi caso Al menos Yo sí aplico esa, carnal Porque, pues Como que No No me conviene Andar viendo para arriba Porque una de dos O me tachan De andar de pervertido O Pues no sé Qué vaya a pasar Pero de que algo va a pasar Algo va a pasar Yo me pongo a llorar Mi amigo de la infancia Al cual le tengo mucho cariño No llore, maricón No, hombre Qué buena Qué buen apoyo Me está dando ahí De que El que llore es gay, carnal Así que tú aguántate Tú aguántate Sé un macho, güey Los hombres no lloran, carnal Aguántate Bueno, sí lloran Pero a escondidas Así que aguántate, carnal Como cuando te despiertas En la noche para ir al baño Y te quedas mirando fijamente A la pared Sin ningún motivo No, hombre Allí en el baño Bien tranquilo Mirando a la pared Bien Bien, don vergas, carnal Si me ha pasado una que otra vez Ahí con cara de ¿Qué andaba haciendo, carnal? Como cuando le muestro El poderoso A mi novia A mi novia Nada mal Pero el mío es más grande Acá, mijo Y yo de repente Y con cara de Mejor me voy de aquí, carnal Porque el que va a terminar Con otra cosa Es Otto y yo Suya se queda sin dinero Y le comienzo a pagar Sus citas con Chizuru Me está cobrando Cada vez más No, hombre El chile este Mr. Rich This Ya no me sorprendería Que hiciera ese tipo de videos Ese compa Ya compra lo que caiga, carnal Mi jefita Mírame a los ojos Y si te ríes Estás mintiendo La cara de mi jefa ¿Cómo quieres que no me rías Si me estás poniendo Una cara chistosa, jefita? Me estás haciendo reír A propósito ¿Tú quieres que pien? ¿Tú quieres hacerme pensar De que yo hice algo Y yo no hice nada? Yo soy un santo, jefita Los jóvenes Son nuestro futuro Preguntándome si mi ropa Está fría o húmeda No, hombre Si está friada Será madres de frío Y si está húmeda ¿Con qué me mojé, carnal? No, hombre Esas dudas no me dejan dormir A veces cuando Cuando estoy pensando En esas cosas, wey ¿Yo qué prefieres? ¿El físico o los sentimientos? Mi compa Que le mira el culo Hasta mi abuela Yo solo quiero Que me quela Ay, sí, cabrón Como si fuera de veras eso Tú, tú nomás ves Algo que se mueve, tú Oye, está rejuino, carnal No, hombre Tú apenas ves algo Ahí, bonito Ya lo quieres patino, mamis ¿El vato que pasa ahora Es pensando en ideas originales Para sus memes? No, hombre Con likes muy poquitos Ah, pero el que agarra Esas ideas originales Y las modifica No, hombre Un poquito más de likes Ah, pero el que no hace Ninguna de las dos Y solo roba Y luego los respostea No, hombre Este compa Tiene todo el éxito Que debieron tener ellos Y al chile Sí, carnal Sí, los que roban A veces le sale más Más mejor La publicidad a ellos ¿Animes dónde el verdadero villano? ¿Es el gobierno? No, hombre Fullmetal Alchemist Takamiga Kill Eh, One Piece Ah, cabrón Latinoamérica Ah, y los demás Los otros dos al chile No sé ni cuáles son Pero la neta Mucha verdad, carnal Mucha verdad En estos animes La neta Mucha verdad El vato que camina De la mano de su prima Y de su novia Sin miedo al trío Digo, al éxito No, hombre Ese compa Y dice No, hombre Ahí pa' que digan Con una pa' que no digan Que no soy nor Pa' que soy norteño Y con otra pa' que se arme El norteñismo bien machina Ahí pa' que te pongan La de Tin 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 Tirirí Tiririrín 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 Tirirí 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 Como cuando veo Que el vato que me recomendó Boku no pico Preguntándome por el nombre De un anime Ahora sí Esto es mi venganza carnal Y el nombre del anime Que buscas es No, hombre Carnal Es mejor ni vean ese anime Carnal Es mejor ni lo vean Me quiebro el brazo Tratando yo de ayudar A mi papá A mi papá Tráiganle una faldeza niña No aguanto una No aguanto un brazo roto Este vato Este vato en mis tiempos Estos morros aguantaban Hasta casi que te partiran A la mitad No, hombre Morro Ya, ya No los hacen como antes Ya, está bien Ya, no aguantan nada Como cuando por fin Logro hacer un memazo Digno de los dioses En pleno 2021 No, hombre No puedes publicar Ni comentar Durante 30 días Chale, bro Y yo habían inspirado Ahí haciendo mi memazo Y me dicen De que ya no puedo publicar Carnal Y así como quieren que haga Se me va la inspiración Y luego ¿Qué tal si tengo un chingo de ideas Y no las puedo publicar? Así no se puede Con esta vida Así no se puede La neta Como cuando mis compas Y yo competimos Para ver quién aguanta más Bajo el agua Y uno lleva más de media hora Y está con los ojos cerrados No, hombre Qué pro Ese compa ya Se pasa de pro Ya se fue a un isekai Y tú No, hombre Este compa ya nos superó Ya, ya Es el más pro de aquí Como cuando pasas A comer unos taquitos De la esquina Pero sin querer Ya traías tu propio refresco ¿Será un crimen? ¿Me van a restar? No, hombre Ya no voy a poder pedir Mi delicioso Y suculento Voy de mango Bien frillito Chale bro Ya no puedo Y pues bueno chicos Hasta que termine este video Espero les haya gustado Y dejen su like Y suscríbanse A ver más contenido En este canal También muchas gracias Por estarme apoyando Y estar apoyando el canal A los anteriores narradores Que han estado aquí En Memes Prox Durante todo este año Que llevamos en Memes Prox Así que pues bueno chicos Ojalá y vayamos Por más años O de ajudido Con otro año más Que duremos Y es ganancia Así que pues bueno chicos Hasta la próxima Adiós